Juan me invitó a pasar quince días en Sitges. Hacía calor en Madrid. Y una también tiene derecho a descansar. Porque con Juan no cabe otra cosa que cerrar la tienda y pasarlo bien. Liri y Frankie se vinieron con nosotros. Frankie es otro que tal baila, como Juan. Pero hay que reconocer que es muy simpático. ¡Gracias! Mañana volvemos a Madrid. Todo se acaba y lo siento. Porque lo he pasado como nunca. Pero el trabajo es el trabajo. Y perder quince días es un lujo para mí. Que no vivo del aire.